Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo el episodio número 3 de SBC rentables Vamos ahora con la liga Air Device, en esta Air Device encontramos solamente 3 SBCs que me parecen rentables Hay unos cuantos más, pero dan sobres de plata y no creo que muchos se interesen en sobres de plata Ahorita que están los Totti, que ya los anunciaron, también decirles que ya anunciaron los Totti's No sé si ya muchos vieron ahí los jugadores, no está Messi, yo supongo que va a salir en el número 12 Como suele ser, no sé cuándo vayan a anunciar todo el, o sea que va a salir todo el equipo en sobres Ahorita están los delanteros nada más, yo me voy a esperar abrir los sobres a que esté todo el equipo en sobres Que es lo más recomendado, también salió un Luis Suárez en objetivos que está bien No es la mejor carta del juego, pero para ser una carta gratis es usable, yo la veo usable Empezamos con este del Ajax, nos da un sobre de pack de jugadores Electron transferibles, es importante Es un sobre que tiene un precio promedio de 10.000 monedas, lo conseguimos aquí por unas 6.000 monedas O sea, casi la mitad del precio Los jugadores serían estos Lo importante son estos 6 jugadores de arriba, que son David Neres, que tiene un precio de 800 monedas en Xbox, 900 en Play La Viat, 650 en Xbox, 600 en Play Anthony, 800 en Play, 800 en Xbox Classen, 800 en ambas consolas también Luego el otro es Edson Álvarez, que vale 600 en ambas consolas Y el pivote defensivo es Lissandro Martínez, 900 en ambas consolas Todo por la portería y la defensa, como ven puse bronzer random Puedes poner cualquier bronzer random, que sea, mientras que sea todo el device Puedes poner puros bronzer, los que sean, de 200 monedas todos No te compliquen la vida, e igual te va a dar la valoración Como vemos, yo tengo puros de 62 o 61 de media Y me da 74 de valoración, me sobra valoración incluso Así que puedes poner cualquier bronzer Yo del equipo no lo hago todavía Porque lo que yo recomiendo hacer con estos CBCs Es el día que vayas a ver todos tus sobres que tienes guardados Si es que tienes, ese día hazlos Porque con los jugadores que te salgan vas a ir llenando estos cupos Entonces ya nada más vienes y los envías, ¿no? Es lo que yo voy a hacer Para tratar de exprimir aún más las monedas Aparte como tengo muchos sobres intransferibles Seguramente algunos de esos jugadores me salgan intransferibles Vamos al siguiente que es el Feiyonard Nos da un pack de jugadores Electrum Este pack tiene un valor de 12.500 monedas Y el sobre nos cuesta 7.000 Sigue siendo un sobre bastante rentable Este sobre sí es intransferible Son 11 jugadores del Feiyonard Simplemente puedes comprar todos los jugadores No es bastante barato, fácil de hacer entre comillas Pero ahora sí les voy a decir los precios recomendados En portería Behold 500 monedas en ambas consolas Malasia lateral derecho 600 monedas en ambas consolas Sensei 850 en ambas consolas Johnstone Este 300 monedas en ambas consolas Es un bronce Haps 700 monedas en ambas consolas Leloyfer 800 en Xbox 500 en Play Turstra 500 en ambas consolas Joao Teixeira 500 en ambas consolas Berghis 900 en Xbox 700 en Play En la delantera Kok Q 700 en Xbox 1000 en Play Y siniestra por banda izquierda 700 monedas en ambas consolas Prácticamente descarte Así que es un sobre bastante baratito Que te lo puedes hacer Yo digo que también te esperes Porque muchas de estas cartas Van a estar saliéndonos en los sobres Así que para enviarlas está bien Aparte van a salir mejores y tal Así que para que estén ahí atentos El último sobre sería este del Herenben Nos da un pack de 7500 Un pack de oro normal Pero el sobre es bastante rentable Porque vale solo 2500 monedas Hacerlo Es bastante fácil Simplemente la única carta oro Es este Birman Solo compren ese oro Solamente ese oro Birman Es todo Compran a Birman El precio recomendado De comprar este Birman Son 500 monedas En ambas consolas Y de ahí compren Bronces A montón A montón Compran bronces Como ven todos son bronces Todos los bronces del Herenben Ojo del Herenben Todos los bronces que tengan Compranlos todos A precios recomendados 200, 300 monedas máximo Croesen 200 monedas Kutbar 200 monedas Este vale 300 Fernández Este también vale 300 Aku Hobby 200 monedas Raz 200 monedas Ahal 200 monedas Van Der Heide 200 monedas Smith Y listo Lo envían Es todo Yo me voy a esperar Que me salga ese Birman Porque obviamente los bronces No me van a salir En un sobre de oro Que son la mayoría que tengo No salen bronces Entonces Estos son los 13 veces De la liga Eriti Vice Que recomiendo gente Como les menciono Yo recomiendo que los hagan El día que van a abrir Todos sus sobres El día que esté todo el equipo Para pues tratar Es primeras monedas Al máximo Que es lo que se trata De esto Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los comentarios Para estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y también decirles Antes de irme Decirles que salió El día de hoy Ribery 800.000 monedas Valster Ribery Me parece que no vale la pena Por el precio Porque por ese precio Me consigo a A Neymar Por ejemplo Que tiene mejores stats Aunque este le veo Un punto muy bueno Que es que tiene química Con uno de los mejores Laterales esquerdos del juego Que es el señor Teo Hernández Headliner Pero pues Neymar Tiene con Roberto Carlos Así que Ahí se dan Pero pues Me parece muy caro La verdad No tiene ni siquiera stats Como la del Sumer Hit Del año pasado También sale este desafío Toti Y el Player Pick De más 84 Este lo haría Conocer todo el equipo Tenemos que exprimir La suerte al máximo Gente Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima